Siempre que te pregunto Y hay alguien desesperado Y a ti, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más te quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y hay alguien desesperado Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Si pasan los días Y hay alguien desesperado Y a ti, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más te quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más te quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y hay alguien desesperado Y a ti, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás 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 Quizás